Muy buenos ciudadanos, hoy vamos a hablar de una serie de preguntas que le han hecho al equipo de Lore. A ver qué nos cuentan, a ver qué historias hay ahí ocultas y qué es lo que pregunta la gente. Chicos, poneros cómodos, estéis en vuestra casa, bienvenidos a El Hangar. Muy buenos ciudadanos, estamos aquí para hablar ahora de Loremaker Community Questions. Básicamente es las preguntas de la comunidad a los creadores de Lore, de Star Citizen. Estas preguntas pueden ser más o menos estupidillas, pero no. Ahí están, así que yo os lo voy a traer porque hay algunas que están interesantes. Esto es básicamente Lore de Star Citizen, así que si os interesa, pues quedaros por aquí y vamos a empezar a leer esas preguntas y respuestas. Primeras preguntas o pregunta que tiene que ver con partidos políticos dentro de Star Citizen. Tengo entendido que solo hay tres partes en la galaxia, universales, centralistas y tradicionalistas. Sin embargo, me encontré con una tradición de Hurston Dynamics que mencionaba los partidos de los trabajadores. Entonces, ¿existe tradición de apoyo o hay una cuarta parte que influirá enormemente en el juego como las demás? Respuesta. Dice, mira, hay más de tres partidos políticos que existen dentro de la UE. Universalistas, centralistas y tradicionalistas son simplemente los más populares y ampliamente representados dentro del gobierno actual. Pertenecer a uno de estos partidos no es necesario para el éxito político, como es evidente en Lyany Addison, siendo elegida Imperator después de postularse como candidata independiente. Que sepáis que lo del Imperator lo elegimos los propios jugadores hace ya bastante tiempo, lo cual fue interesante. Sin embargo, unirse a uno de los tres grandes partidos proporciona una base más sólida de votantes y donantes y funcionarios y electos de ideas afines. Los críticos de la administración de Addison a menudo señalan su falta de aliados políticos, lo que no sería un problema si perteneciera a uno de estos partidos, como la razón por la que varias de sus principales iniciativas se han estancado. Mientras tanto, el grupo en el que probablemente estés pensando, en el United Workers of Haarston, fueron creados para abogar por los derechos de los trabajadores en Haarston. Sin embargo, son más un sindicato que un partido político. Haarston es dueño del planeta y puede gobernarlo como le salga de las narices. Lo que significa que no requiere un cuerpo gobernante de funcionarios electos, siempre y cuando defiendan y hagan cumplir las leyes comunes de la UE. Dicho esto, la UE estaría llena de muchos partidos políticos más pequeños que representan diferentes objetivos e intereses. Algunos se centrarían en cuestiones locales, mientras que otros podrían tener ambiciones más grandes. Así que la puerta está abierta para que otros partidos políticos influyan en la política en todo el imperio. Ya sabéis, política. Apasionante. Stanton Birthday, es decir, cumpleaños de Stanton, dice, pregunta, ¿por qué no se hizo un evento para celebrar el... 100 aniversario del descubrimiento del sistema Stanton? Respuesta. Hay algunas razones por las que desde una perspectiva de tradición por las que no ocurrió una gran celebración del centenario de Stanton. Sin bien, el sistema fue descubierto en 2851, las megacorporaciones que ahora poseen los planetas tomaron el control de ellos hasta 2865. Si un aniversario de 100 años que las corporaciones quieran celebrar, sería el que los ponga en el centro de atención. Además, dado que estas megacorporaciones tienen la soberanía sobre cada planeta individual, no hay un órgano de gobierno de todo el sistema para organizar y pagar tal celebración. Hay una conferencia del sistema Stanton celebrada anualmente entre los cuatro megacorporaciones para discutir temas de todo el sistema. Pero eso es una cuestión más para hablar problemas colectivos como el crimen o, yo qué sé, promover algo o celebrar más que promover algo en el sistema. Vale. ¿A qué preguntas llamaría hogar? ¿A qué planetas llamaría su hogar? Pregunta, mientras buscaba un viejo combling que detallara algunos de los planetas de fiesta, encontré Castle, Ghost II, y Race, Retor 3. Y me hizo pensar, ¿dónde te establecerías si tuvieras que elegir un lugar y por qué? A veces tienes que soltarte el pelo y festejar para sacarte el sabor del pirata que ha quedado quemado de la boca. Vale. Aquí tenemos un montón de respuestas por parte de las diferentes partes del equipo. Adam Wieser, que es escritor, dice que el sistema Retor lo prefiere. Lo primero es el corazón de la educación superior dentro del imperio, por lo que está inundado de instituciones culturales con un vigorizante espíritu juvenil. Además, solo está conectado al sistema de la UE. Significa que recibe advertencias avanzadas y hay un problema en camino. Finalmente, el sistema también tiene un gaseoso multicolor gigante en sus exteriores. O sea, que le encanta. Vale. Cherie Helberg, archivista y escritora asociada, dice que dado que alguien con cuyo nombre empieza por W y termina con enfermo, ya robo mi respuesta. Vale, creo que se refiere a justo el de antes. Disfrutaría viviendo en Sassay y en el sistema Centauri. Me encantaría vivir en el planeta que tiene ciudades de vibraciones de solar punk. Estoy muy interesado en la escena musical. Bueno, muy bien. Dave Haddock, director narrativo, dice que tiene curiosidad por ver Port Conrad en Armidgate, en el sistema Orion. Seguro que tendrás que esquivar a los clanes Vanduul que pasan por el sistema, pero está emocionado para ver cómo se verían. Jeremy Meilow dice que podría imaginarse en varios planetas, pero hacia el que más inclina ahora mismo es Terra. Hostia. Imaginación a tope. Le gustaría experimentar ese futuro y ver un planeta hermoso en armonía. Es como un sueño y también, o si no, también establecerse en cuasi específicamente en las runas antiguas. Serían fascinantes poder ver soñando, bla, bla, bla. Matthew Thompson, diseñador narrativo, dice que realmente luché con esto. Pregúntame de nuevo en seis meses, probablemente te haré una respuesta diferente. Dice, pero cada vez que piensa dónde realmente me gustaría vivir en el universo persistente sería en Microtech. Vaya. Hay muchos lugares geniales que le encantaría visitar como Marte en el sistema de Sol por la historia, el sistema de Hades para el misterio, el sistema de Taipak para la biblioteca de Arki o Synthuor en el sistema de Kronos. Pero realmente tuviera que vivir en algún lugar del universo persistente. Creo que realmente no puede equivocarse con la ciudad nevada por el tipo de cultura tecnológica que alguien como él realmente se encontraría como en casa. También algunas de estas cadenas montañosas, bosques sean absolutamente impresionantes, bla, bla, bla. Tung Tang Kao, diseñador narrativo, dice que definitivamente viviría en la plataforma formatante de Horizon. Horizon, siempre he querido vivir en las nubes. Además, Horizon es una de las ciudades más hermosas en las que he estado en Star Citizen. No hay muchas más. William Wissenbaum dice, si bien mi respuesta cambia regularmente, en este momento tengo ganas de pasar tiempo en el sistema Ghost. Solo mirando lo impresionante que son nuestras ubicaciones actuales en el sistema Stanton, no puedo esperar a ver lo increíble que se hará aquello. Vale. Creo que si tenéis curiosidad, este comb link estará algún tiempo disponible. Creo que este link lo puedo dejar pegado en el vídeo para que lo visitéis. Si tenéis curiosidad y queréis ver alguno de estos sistemas que están comentando, todo esto son links que le podéis dar y lo podemos ver. Por cierto, el sistema Ghost es este artes del sistema Ghost que ya tiene bastante tiempo. Pero claro, desde el dicho al hecho hay un trecho, así que cuando lo hagan ya lo veremos cómo queda. Siguiente pregunta, ¿por qué los Messer eligieron no invadir a los Banu? Vale, la pregunta de oficial. ¿Por qué los Messer nunca decidieron invadir a los Banus descentralizados y más débiles? Los Messer podrían haber utilizado la guerra como una forma de obtener apoyo popular y usar el botín de guerra para enriquecerse a sí mismos y el imperio, extendiendo en última instancia la esperanza de vida de su reinado. Vale, la respuesta. Dado que los Messer estaban obsesionados con consolidar y retener el poder, debe haber determinado que invadir al protectorado Banu funcionaba en contra de esos objetivos. Primero, justificar una guerra contra la única especie con la que la humanidad se llevaba bien sería difícil de vender al imperio. Los humanos y los Banu tienen más de 100 años de historia compartida antes de que Aibar Messer llegase al poder, por lo que se necesitaría mucha propaganda para convencer a la gente de que ahora resulta que esta especie mayormente pacífica y obsesionada con el comercio mereciera ser conquistada. Mientras tanto, los primeros encuentros con otras especies, como por ejemplo los Tevarín, los Xi'an y los Bandul, fueron todos polémicos y se convirtieron todos en un enemigo natural del imperio. Si tenéis curiosidad, ya sabéis que los Tevarín acabaron absorbidos por el imperio y perdieron su guerra, los Xi'an son colegas, vamos a dejarlo ahí, y los Bandul son claramente enemigos nuestros. Además de las dificultades para convencer a las masas de las necesidades de tal guerra, una mirada de alto nivel al universo más amplio y las tendencias políticas de la era Messer insinúa otros elementos disuasorios para una gran invasión. El régimen subió al poder bajo Aibar Messer en 2546 entre la Primera Guerra Tevarín y la Segunda Guerra Tevarín, 16 años después del primer contacto contencioso con los Xi'an. Participar activamente en una guerra contra una especie mientras se mantiene una frágil guerra fría con otra especie es una buena razón para no impulsar esa acción agresiva. En las décadas posteriores de la Segunda Guerra Tevarín, la familia Messer luchó entre ellos para controlar el régimen. Con los ojos vueltos hacia los enemigos internos, no es una sorpresa que no buscaran enemigos por fuera. Luego, en el 2681, los Bandul dieron a conocer su presencia. La UEE luchó bajo sus constantes ataques y cedió varios sistemas a los Bandul. Es decir, nos creemos muy fuerte, pero los Bandul nos comieron terreno, dejándonos incapaces de proteger un lado del imperio y aún preocupados por la amenaza Xi'an en el otro lado. El régimen de Messer permaneció en un aprito entre los dos especies durante el resto de su reinado y cada vez más tuvo que centrarse en las medidas para mantener su propio imperio en orden. Abrir un tercer frente contra los Banu evidentemente no era una buena idea. Finalmente, no hay mucho que apoye que la idea de los Banu sería necesariamente un oponente débil. Creer que los Banu porque les vaya al comercio son débiles es un error. Aunque no tienden a empujar hacia la diplomacia, que siempre sea posible, probablemente sean sorprendentemente efectivos si los empujases a un conflicto militar. Si bien su gobierno está descentralizado y tiene la capacidad de unificarse contra una amenaza externa. Y por si tenéis curiosidad, los Bandul comercian un poco, no mucho, con los Banu. Lo digo porque los Bandul son una típica raza que aprecia solamente la violencia y solo te respeta si te haces respetar. Y si comercian con los Banu es probablemente porque los Banu les hayan dado par pelo alguna que otra vez. La guía de Jack McCleary y Wheatley, ¿por qué en 1950 y no en 1949? Pregunta en los artículos de la Gatikipedia dedicados a Jack McCleary y Wheatley's Guide. Ya sabéis que es este personaje que nos enseña durante la IAE los vídeos de Jacks. Es el que normalmente hacía que después el año pasado se fue a Pyro y en los vídeos del año en el que se está haciendo este vídeo, pues volvía, está en piro tratando de volver a la palestra. Por así decirlo, porque lo habían dado por muerto. Vale, dice, se especifica que Jacks firmó un contrato con Wheatley en 2950 para presentar un programa, a pesar de que el primer programa donde están juntos es el de 2949. ¿Debemos considerar que 2949 fue una prueba que se formalizó en un contrato de tiempo completo en 2950? ¿Solo es un error de fecha? No veas, chaval, la gente, las preguntas que hace, tío. No veas. Bueno, 2950 fue el año en que Jacks firmó un contrato a largo plazo con Wheatley's Guide, con Jacks y Wheatley siendo famosos y respetados en el campo. Se asociaron con la cobertura de la IAE y disfrutaron de la experiencia suficiente como para convertirlo en algo regular. Una decisión que uno debe preguntarse si Wheatley se arrepiente después de la desaparición de Jacks después de la exposición de 2951. Esto es bueno, es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué tanto Pyro como el retrabajo de Lorville se está alejando tanto de la tradición establecida? No sé qué significa esa pregunta. Pregunta. Vi un vídeo interesante que señalaba que Pyro ha sido sobreconstruido y el sistema ya no coincide con su tradición. Ah, vale. Esta es una mala traducción. Cuando dice tradición se refiere al lore. Y es verdad, porque Pyro técnicamente, en su descripción original, básicamente eran rocas. Pyro es un sistema hecho polvo que no tiene nada. Está vacío. Vale. Y entonces ahora todos los planetas son visitables, tienen muchas estaciones, tienen no sé qué, tienen no sé cuántos. Bueno, muchas estaciones no, pero me entendéis. Claro, había un cambio evidente del lore. Vamos a leerlo aquí. Bueno, estamos todavía en la pregunta, ¿no? En lugar de ser agujeros infernales sin vida destruidos por la radiación similar a un pulsar, que era la vida original, los planetas ahora son portadores de vida, portadores de agua y habitables. El mismo vídeo señaló que la reelaboración de Lorville se siente demasiado próspera para la oligarquía dictatorial de Hearthstone. Francamente, el lore existente coincide mucho mejor con la ciudad actual. Cualquier reelaboración debería extender la ciudad en formas achaparradas, feas y desgarradoras para el edificio de Hearthstone Dynamics, que se cierne sobre todo como un supervisor gigante amenazante y observador. En lugar de estar construido en un paisaje urbano moderno y brillante, aunque oscuro. ¿Hay alguna razón por la que Pyro y Lorville no coinciden con la vieja tradición? ¿Ves, chicos? Esto es alguna opinión personal mía. A mí estas cosas me revientan. Me revientan un poco. Yo no sé quién ha hecho esta pregunta, pero te lo voy a preguntar a ti directamente. ¿Quién coño te crees para decir lo que deberían de hacer los demás? Cualquier reelaboración debería extender la ciudad de forma achaparrada. ¿Debería de qué? Star Citizen lo hacen ellos y lo harán como le salga de los co... No como a ti te parezca, porque tienes una opinión súper grande de ti mismo. Es que, ¿a quién le importa tu opinión? Star Citizen es y será como ellos quieren que sea. Y si mañana a la Aurora le salen alas con plumas, pues la Aurora es así. Y que venga alguien a decir ¡Esto no pega con Star Citizen! Pues no, eres tú quien no pega con Star Citizen. ¡Oh, que me revienta la gente! Dicho esto. Respuesta. Simplemente, el desarrollo de juegos es extremadamente colaborativo y la narrativa es solo una pieza del rompecabezas. Si bien el proceso a menudo comienza con nuestro equipo proporcionando detalles sobre una ubicación, personajes u otros aspectos de juego, sabemos que no es donde termina la conversación, sino donde comienza la colaboración. Además, el proceso de desarrollo abierto proporciona una mayor comprensión de cómo de las cosas iteran y refinan constantemente. Por ejemplo, las descripciones narrativas del planeta o lunas que aludieron a que sus recursos fueron recogidos hace ya tiempo, fueron escritas antes del desarrollo de la tecnología que permitiría a los jugadores explorar completamente los planetas. Esa redacción fue elegida para explicar por qué las personas no van o no pueden ir a ciertos lugares, pero eso tuvo que cambiar una vez que fue capaz de ir a esos lugares. Ajustamos el lore cuando podemos, pero otras veces tenemos que volver a usarlo para que funcione. Al igual que con Stanton, cuya fecha de descubrimiento se retrasó y la guía galáctica vinculada se actualizó con una nota que especifica que se realizaron cambios, lo que termina en el juego no sería de parte oficial el lore modificado para que coincida. Esta es la explicación más de alto nivel por lo que se han hecho ajustes a Pyro. Mientras tanto, los cambios que llegan a Loreville son más sutiles y un ejemplo de cómo proporcionamos los trazos generales en algo para que haya espacio para otros equipos y Terem. El edificio de Hearthstone Dynamics que domina a Loreville es definitivamente una imagen sorprendente que captura la esencia de la compañía, pero los cambios en el horizonte aún encajan dentro del lore general de la compañía y el planeta. A pesar de sus devastadoras políticas ambientales y crueles prácticas laborales, la familia y la empresa, todavía quieren proyectar riqueza y poder a quienes las visitan. Quieren impresionar a los invitados, atraer ejecutivos y trabajadores potenciales al planeta e incluso demostrar a otros que un liderazgo fuerte y autoritario puede producir prosperidad y riqueza. Deberíais hacer lo diferente. ¿Qué pasa con todos los cadáveres que quedan después de tu muerte? Dice, vale, son recolectados por una compañía espacial que se procesa, los productos genéticos, potencialmente más siniestros. Dice, sí, este es un dilema bastante macabro planteado por la tecnología de regeneración, pero la tradición o el lore está lleno de posibilidades. A veces los cadáveres tendrían que ser recogidos por razones de investigación, si la muerte fue criminal o otras veces, por ejemplo, los cuerpos podrían caer en manos de individuos nefastos que intentan hacer travesuras o buscan hacer un crédito rápido vendiendo los órganos en el mercado negro o algunas áreas de aterrizaje, por ejemplo, tendrían equipos de saneamiento encargados de lidiar con el problema o también podría haber organizaciones humanitarias que reúnan cadáveres y administren entierros espaciales adecuados. Es decir, el cuerpo desaparece y tú te inventas por qué. No me rayes. ¿Cuál es el tipo de estrella pirotécnica después de todo? Esto debe ser una traducción rara. Fuentes están diciendo cosas diferentes. Diferentes fuentes están diciendo cosas diferentes. Se ha descrito como una estrella de tipo K y una estrella de tipo M. Entonces, ¿cuál es? Vale. A ver. Vale, vale. Pirotécnica se refiere a piro. Vale, es que me he puesto aquí un... Vale. Pregunta. Entonces, ya, entendámonos. ¿Cuál es la pregunta? La estrella de piro, ¿qué es? ¿Tipo M o tipo K? Vale. Es una estrella fulgurante de secuencia principal de tipo K. Una estrella fulgurante es una estrella variable que puede sufrir aumentos impredecibles y dramáticos en el brillo a través del espectro electromagnético en pocos minutos. La mayoría de las estrellas fulgurantes son de tipo M y de tipo K, lo que significa, en pocas palabras, que son del sistema sin hacerlo demasiado... Que son más bajas en masa, perdón, y luminosidad que el Sol, que es una estrella de tipo G. Para ajustarnos al lore establecido del sistema sin hacerlo demasiado frío, decidimos hacer que la estrella del sistema piro fuera del tipo K, colocándola entre un tipo M y un tipo G en brillo. Esto mantiene a piro impredecible y peligroso, pero permite condiciones que podrían apoyar el desarrollo de vida en algunos de sus planetas. Su clasificación se ajustó después de que se escribió el lore inicial para el sistema y el Starman se actualizó en consecuencia. Pero algunos del lore más antiguos aún deben ajustarse. Planea actualizar este específico y otros relacionados con piro mientras nos preparamos para el lanzamiento del sistema. Vale. ¿El sorprendente lado artístico de Vega? Pregunta. En un artículo reciente de la Galactipedia sobre Vega, se mencionó que debido a que el sistema está en primera línea de la Guerra Bandul, ha desarrollado algunas de las subculturas artísticas únicas. Aremis, por ejemplo, tiene una cosa para la buena comida y gastronomía molecular, mientras que Selene tiene una fuerte escena artística absurda, especialmente piezas con un tema de temor existencial o la locura de la guerra. Este último me pareció bastante interesante, ya que siempre había imaginado que Selene era uno de los planetas más neoméser de la UEE, siendo el hogar de Kastak Arms y varias milicias que participan activamente en el esfuerzo de la Guerra Bandul. Pero el hecho de este arte basado en lo absurdo o la locura de la guerra que sea popular allí, parece implicar que mucha de la población se opone a la Guerra Bandul o culpan a la Armada de la UEE por poner en peligro el mundo natal al elegir escalar la guerra con los Bandul desde allí. Y ahora, ¿es esta discrepancia el resultado de la división entre ciudadanos y civiles de la UEE? A saber que aquellos que toman la mayoría de las decisiones cuando se trata de política planetaria son ciudadanos que probablemente obtuvieron su ciudadanía participando en la guerra de alguna manera, mientras que los civiles comunes que no pudieron o no quisieron abandonar Vega una vez que los Bandul estaban en la puerta luchando con sentimientos le causa sentimientos de impotencia o lo que sea. Vale. Respuesta. Interesante visión de lo que está inspirado en la escena artística absurda de Selene, Vega 3, definitivamente es parcialmente una expresión de impotencia contra las fuerzas más grandes completamente fuera de su control, pero de otras fuerzas también están en el juego. Por ejemplo, a pesar de que el planeta hogar de Kastak Arms, que es ese, muchos apoyan acciones agresivas contra los Bandul. La escena artística demuestra que Selene tiene una fuerte escena contracultural que no comparte sus puntos de vista. Si bien la división entre ciudadanos y civiles se mencionó probablemente juega un papel para algunos, ciertamente hay otros factores que también la inspiran. Primero, en el ámbito más amplio de la historia, Selene ha experimentado altibajos extremos. El sistema Vega fue descubierto en 2402 porque la humanidad tiene más de 500 años de historia en ese planeta. Selene fue el corazón cultural del sistema durante siglos y prosperó bajo los Messer, mientras que Artemis siguió siendo principalmente un puesto militar. Pero la creciente amenaza Bandul asustó a la gente lejos del sistema y muchos de los que se quedaron o se mudaron allí recientemente decidieron establecer en Artemis debido a la fuerte presencia militar. Esto llevó a Selene a sufrir una economía de recesión y fuga de cerebros a medida que la gente huía del planeta. Sin embargo, estos tiempos difíciles hicieron del planeta un destino más asequible, lo que habría atraído a artistas, que luego desarrollaron el estilo de arte absurdo que es popular allí. Además, Titus, la capital de Selene, está llena de edificios abandonados y en medio terminar, por lo que hay mucho espacio para grandes estudios de arte y galerías. Finalmente, Vega se convirtió en un destino para muchos refugiados que huyen de las invasiones de Bandul de Orión, Tíber y Virgilio. Los horrores y el temor existencial de tales experiencias todavía resonan a través de las generaciones y ayudaron a fomentar una actitud ideológica que permitió que tal estilo de arte arraigara. Pues ya está. Aquí el tío que ha hecho la pregunta, para él solo existen dos opciones. Que toda la población de un planeta entero esté a favor o toda la población del planeta esté en contra. Para él no es viable que haya parte de la población que piense una cosa y otra parte que piense otra diferente. ¡Wow! Eso tiene que ser una idea súper loca, ¿no? Gente con ideas diferentes. Súper crazy. Pasamos a la última pregunta. Nuevos planetas para las actualizaciones semanales del equipo narrativo. Dice, pregunta, ¿hay algún plan para cambiar el formato de las publicaciones semanales del equipo narrativo? Por lo general, es una publicación de historia, de una historia por semana y una actualización de la Galactipedia para otra. ¿Pero hay planes para cambiarlo a una serie de historias semanales o tal vez un vídeo corto? Dice, respuesta, sí. Mientras todavía estamos discutiendo los detalles, esperamos algunos cambios en nuestras publicaciones semanales en el año que viene. Lo que puedo decir con certeza es que los vídeos de historia, incluidos los cortos, no están en la carta. Producirlos requiere un apoyo de otros equipos que no tienen el ancho de banda, o sea, no tienen el tiempo y esto para hacer un trabajo adicional. Es una locura pensar que las publicaciones semanales de Loremaker comenzaron hace más de 10 años con el lanzamiento de las publicaciones diarias del Time Capsule que proporcionan una visión general de la historia entre la era actual y la nueva del juego. Por cierto, el equipo de narrativa todavía recomienda a los nuevos empleados de CIG que lean estas cápsulas del tiempo iniciales porque proporcionan una ventaja al universo cuando no había mucho que explorar. Ahora que puede experimentar más lo que es directamente el lore en el juego, se ha convertido en un tema de debate sobre cómo y dónde despliegan sus recursos narrativos. Tenemos que estar atentos en el año que viene para ver exactamente qué es lo que hace. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado estas preguntas a los Loremaker. Básicamente, preguntas súper, súper concretas, ¿no? Cosas muy concretas. Pero bueno, si sois amantes del lore, pues ya tenéis aquí algunas de las explicaciones y ya está, ya está. Bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Si os ha gustado, like, comentario, suscribiros. Si opináis algo distinto a mí, me lo ponéis. Y si opináis lo mismo que yo, también me lo ponéis en los comentarios. Siempre con amor y con... ya sabéis, con esto. Chicos, besitos. Os quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.